11 curiosidades del Atlas de Guadalajara El equipo recibe su nombre en honor al titán de la mitología griega Atlas, ya que según comentó uno de los fundadores Juan José Lico Cortina, nos sentíamos el sostén del mundo. Los colores que lo identifican son el negro y el rojo por San Lorenzo Mártir, el patrono del colegio Ampelford, sitio donde estudiaron algunos de los fundadores. El negro simboliza al mártir y el rojo a la sangre derramada por él. La famosa edad del escudo del Atlas fue diseñada por el pintor y dibujante de origen austriaco Carlos Stout. Este mismo sugirió que la edad fuera blanca al igual que el fondo fuera el blanzón rojo y negro. El club Atlas ha tenido varios apodos, entre ellos los rojinegros, los chicos del paradero, la academia, las margaritas, los amigos del balón, la furia rojinegra, pero también su apodo por el que se le conoce actualmente es el de los zorros. Atlas ha sufrido tres decencias en su historia, en 1953, en 1971 y en 1978. Atlas se disputa el clásico tapatío ante el Guadalajara, con quien mantiene una rebeldidad histórica desde los inicios del fútbol mexicano en aquella ciudad. La primera victoria del Atlas en primera edición fue 3-1 ante Veracruz, en la temporada 1943-1944. Atlas cuenta con nueve títulos nacionales en sus vitrinas, uno de liga, cuatro de copa, cuatro de campeón de campeones, así como cinco subcampeonatos, tres de liga, dos de copa y uno de campeón de campeones. Atlas ha participado en tres ediciones del torneo de la Copa Libertadores, en el año 2000, 2008 y 2015. Entre los máximos jugadores del Atlas están José Jesús Aceves, Edwin Cubero, Carlos González, Daniel Osorno y Sergio Pacheco. Atlas es acreedor con el apodo de la Academia por su tipo de juego, por su calidad y por contar de una de las mejores canteras del fútbol mexicano, siendo base del sufrimiento de diputados destacados como Juan Carlos Chávez, Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Pavel Pardo, Yajares Borghetti, Osvaldo Sánchez, César Andrade, Erube y Cabuto, Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Juan Carlos Medina, Andrés Guardado, Jesús Corona y Hugo Ayala. Entre otros muchos más. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado, si fue así denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse y siganme en mis redes sociales para estar pendientes de cualquier notificación del canal, ya me conocen, yo soy Cualquier Aficionado Arroginero y recuerden, mil veces arriba el Atlas. ¡Suscríbete al canal!